Música Siempre es una alegría inmensa celebrar un nuevo año, un nuevo año de vida y ni hablar si es de una radio de la cual seguramente te habrás sentido identificado en muchos momentos por los locutores que pasaron por allí, habrás compartido muchos instantes en mi caso horas de estudio conectada a la radio, hoy cumple 70 años LV16 es un gusto estar hoy en comunicación con Maximiliano Pizarro, ¿cómo estás Maxi? ¿Qué tal Eli? Un gusto muy grande, una satisfacción enorme, como vos dijiste agradezco mucho este contacto, porque en definitiva es lo que nosotros promovemos en la comunicación y esta comunicación que pasa a ser un hecho histórico, 70 años de radiofonía en el centro del país habla de que quienes me antecedieron antes y han hecho las cosas demasiado bien en aquellos años como para iniciar una estación de amplitud modulada pasaron los años, hemos soportado una pandemia muy complicada y hoy estamos aquí, no estamos ajeno a toda la empresa pero celebrando 70 años de radiofonía como te decía recién, previamente hablamos entendemos que LV16 es una radio que está abierta a todos y es de todos es la radio del campo, es la radio del deporte, es la radio de la región nosotros creemos que es una radio del centro del país para el centro del país Claro que sí, bueno y también a través de las redes sociales hoy por hoy que se puede llegar a todo el mundo ni hablar de la transformación que ha tenido la radio en este tiempo pero me gustaría Maximiliano que me cuentes cómo fueron los inicios cómo fue tu inicio dentro de LV16 La radio cumple 70 años, por el año 1951 comenzó siendo una habilitación de emisora AM que era mediante radio Belgrano a los 4 años toma la concesión una empresa privada que se llamaba Intihuasi luego de unos años una empresa de Río Cuarto de Fundación Bicel Bicel toma lo que era radio y canal y el diario Puntal en ese momento estábamos todos unificados y desde hace un año somos Puntal SRL independizados, somos radio y tenemos aquí lo que es AM, tenemos la 93.9 FM y tenemos LV16.com que es nuestra página web mis inicios, mira es muy gracioso porque mi padre era corresponsal del diario La Prensa y era periodista del diario El Pueblo entonces él me llevaba cuando la radio Río Cuarto estaba en calle Rivadavia había una particularidad, el servicio militar era obligatorio entonces había un día donde salían todos los sorteos y se ponían sobre la vidriera hacia afuera entonces todo el mundo, toda la juventud se iba a la puerta de la radio o con cara de alegría o con cara si te tocaba hacer el servicio entonces se llenaba de gente yo era muy chiquito, mi papá me llevó y le digo papá, ¿qué es esto? y él me dijo, esto es Radio Río Cuarto, es LV16 y yo le dije, bueno, cuando yo sea grande quiero ser radiólogo entonces haciendo referencia a la radio después me enteré que radio no era otra cosa y la juventud de la vida hizo que trabajara en distintos lugares hasta que finalmente con la invitación de Julio Casterina que era el director me invitó a formar parte de la familia de la radio como jefe de venta, gerente comercial y hoy estoy junto con Pedro Fría que es el gerente técnico bueno, comandando un poco los destinos distintos pedazos de radio que llevamos sobre la espalda pero sobre todo lo llevamos en el corazón qué lindo esto que me decís llevarlo siempre en el corazón bueno, es el sueño de todos los que en algún momento deseamos tener una radio o iniciarnos de a poquito en este mundo de la radiofonía Maxi, me gustaría que me cuentes un poquito acerca de cómo está formada la radio hoy por hoy me decías, bueno, puntual estuvo en un momento ahora puntual se separó pero ustedes tienen tres, tres medios podemos decir, unificados que es la FM, la AM y también las redes sociales ¿verdad? Exactamente nosotros hace unos días cumplimos 40 años de lo que es cuando se inició la estación de frecuencia modulada estéreo veníamos con lo que era AM yo hoy comentaba en un canal que me acuerdo que tenía una radiecito con estación de AM y FM pero siempre se prendía la luz roja de AM el día que salió la estación de FM se prendió la luz verde dijimos, hay FM en Río Cuarto somos la 93.9 hoy tenemos 35 35 FM dando vueltas pasaron los años y bueno, había que ayornarse a los cambios entonces la estación de AM venían los Peldrive los MP3 pero venían con un solo diario entonces teníamos que tener una estación de FM para poder sintonizar la AM ahí surgió la 106.9 para poder escuchar si no la gente dice ¿qué es? yo me compro algo moderno ¿dónde figura AM? no, lo podés agarrar en 106.9 pasó lo mismo con la página lo digital, las imágenes y tuvimos que implementar lo que es lb16.com que es nuestro portal el más importante de lo que es el sur de Córdoba con aproximadamente 40 hoy llegamos casi 50.000 visitas esta mañana tuvimos mañana fue un evento que se hizo en este mismo auditorio nosotros lo conservamos este auditorio esta entrada tiene hoy por hoy casi 40 empleados mesa de entrada son 4 pisos es un edificio propio armado para televisión y radio y tenemos los estudios que son en el auditorio que funciona que lleva el nombre de Alfredo Didena en este auditorio que ustedes están viendo han actuado grandes artistas como los fronterizos los chachaleros Estela de Arrabal los cinco latinos Gianfranco Pagliaro los indios tacunados las voces del imperio en fin los grandes conjuntos de distintos tipos de música cuando venían a Río Cuarto llegaban primero a Radio Río Cuarto y usaban este auditorio que ustedes lo van a ver ahí que es todo esto hermoso que lamentablemente muchas radios lo destruyeron en los auditorios y lo destruyeron para convertirlo a suicidio y es un crimen nosotros es un lugar de espectáculo tenemos la oficina de 93.9 que es arriba que es allá arriba donde ustedes ven aquellas ventanas de allá es lo que está funcionando con programación independiente en el 93.9 y en fin tenemos distintas áreas publicidad comercialización dirección salas de grabación hay dos cabinas y después bueno este lugar que para nosotros es fundamental y después la planta transmisora que el camino a Chiras desde donde nosotros se puede adiar la onda así que un momento de felicidad y la verdad que todo esto que es tan grande a uno a veces lo asusta pero dice el honor y el orgullo de estar es lo que nos permite compartir y mira lamentablemente y en esta ocasión es bueno decirlo Eli nuestra relación surgió a raíz de la pandemia con ustedes en el informe diario de las cosas que iban pasando ahora se caló un poquito pero bueno por ahí la pandemia dejó estas cosas buenas generar amistades y intercambiar información que me parece que es una de las cosas más lindas que nos dan los medios todos tenemos que darnos una mano entre todos así es Maxi ¿recordás cuál fue el momento o la noticia más triste que les ha tocado afrontar en todos estos años? si hemos tenido bueno de hecho esta pandemia ha sido un momento de tristeza y tener que informar ha sido un momento que nos va a quedar grabado pero creo que el momento más triste fueron Nicolás Sabena la desaparición el otro fue el gran accidente de hace muchos años casi te diría 40 años del accidente del colectivo que fue atropellado por el tren frente a la universidad fue la tragedia más atosa la masacre del Banco Popular Financiero son partes de esas historias que no hubiésemos querido contar nunca pero que con el profesionalismo tuvimos que salir adelante a difundirlo a comentarlo con la prudencia que significaba pero que marcaron la historia un poco triste de Río Cuarto y en donde RB16 estuvo presente como también tenemos las otras cosas más lindas en la página de lo personal haber sido embajador de la radio junto a Marcelo Borra y nos mandaron en dos oportunidades Río Cuarto tiene un hermanamiento con una ciudad del Mediterráneo en España que se llama Vinaros donde mucha gente en España tiene descendientes acá en Río Cuarto se generó un hermanamiento y la radio tuvo mucho que ver entonces en pleno invierno de acá transmitíamos en el verano de Europa en el mar Mediterráneo que lindo una transmisión que era la fiesta del langostino era pleno verano a las 5 de la tarde en el mar Mediterráneo metido hasta acá y acá el que te escuchaba estaba tapado hasta acá a las 7 de la mañana diciendo te estoy escuchando de envidio te podés ir a saber dónde era la magia de la radio nosotros en invierno y allá en verano esas fueron las satisfacciones lindas la radio de Río Cuarto cubrió siempre lo que fueron las elecciones de Estados Unidos con el enviado especial por hoy tenemos un cronista directo que es Marcelo Anoicio desde Europa desde Roma que sale todos los días en fin tratamos de estar como vos dijiste el momento es complicado que han sido muy duros y muy tristes y también me estaba olvidando el bombardeo bueno todo lo que sucedió en Río Tercero con las explosiones fue cobertura de la radio hasta un punto que Gabriel Martela relatando y hablando con un creo que era con un sacerdote comentando estalló al lado de ellos una bala terrible y se escuchó un grito no se supo más nada se perdió la información nos asustamos mucho hasta que nos dimos cuenta que se había resguardado dentro de la casa parroquial eso son parte de las anécdotas difíciles que también tuvo que hacer la radio Maximiliano si tuvieras que definir a la radio ¿qué significa hoy por hoy la radio para vos? Mira los jóvenes dicen que cada vez hay más elementos y medios de comunicación pero sin embargo cada vez estamos más incomunicados hay muchas formas de comunicarse tenés redes tenés Facebook Twitter Instagram Whatsapp tenés LinkedIn pero creo que el mundo va a cambiar en la medida en que sin descuidar los avances técnicos podamos estar cerca pero la radio es comunicación la radio tiene que ser un puente tiene que volver a ser un puente para construir algo que termine con estas grietas la radio no tiene que fomentar cosas que generen malestar y si generan malestar tenés que darle la posibilidad al otro para que no se genere la grieta a partir de lo que sale por radio entonces la radio para mí significa hoy el medio más extraordinario de comunicación por más que haya mire de forma la radio es imaginación hoy porque me están viendo por radio y muchos se van a desincionar ¿es el Maximiliano? por favor que horrible tiene razón soy horrible pero hay algo que es la idea de llevar siempre un mensaje hoy estaba el padre Osvaldo Leone del Instituto de la Consolata que trajo una réplica de la Virgen y él decía ojalá siempre podamos ser comunicadores pero no generar grietas sino ser puente y generar unión mediante la información creo que ese es el desafío que tenemos que tener siempre que lindo que lindo lo que me estás diciendo Maxi pero me gustaría que soñemos un poquito ¿cómo te imaginás la radio de acá un tiempo de acá unos cuantos años ¿cómo la imaginas vos? direccionada por las nuevas generaciones apasionados como lo hicieron sus antecesores que somos nosotros y lo que hicieron anterior a nosotros yo supongo que va a ser una herramienta porque sobre todo las AM han vuelto a repuntar nuevamente en un momento daba la sensación que eran emisoras para la tercera edad hoy no hoy vos metes una programación y le interesa al de campo le metes una programación y le interesa al que le gusta el deporte le interesa al de folclore le interesa a los niños yo creo que la radio va a ser el elemento esa cajita que vos tenés en tu casa que te permite acompañarte en todos los lugares porque ha decaído un poco los medios de comunicación gráficos porque ya el papel no existe la radio es el único medio que te permite acompañar donde vos estás yo quiero que la radio siga siendo la que te acompaña cuando estás en una cama de un hospital que la radio siga siendo la que te acompaña mientras estás en tu tractor brillando sembrando que la radio siga siendo esa radio llena de porla y de cabina llena que está en las obras de construcción y nos están escuchando la que está en un mueble al lado de los chicos que están estudiando la que está en la fábrica mientras todos están en la industria la que está en la oficina mientras el empresario habla la radio te acompaña yo soy un adicto a la radio yo reconozco en mi radio en mi casa tengo 20 radios cocina baño comedor living donde hay una radio y me gastan por eso pero la radio te acompaña por eso el eslogan que nosotros siempre decimos por lo menos el NB16 que sea la pasión de siempre y que sea esto que te lo voy a mostrar porque lo estoy viendo al frente mío y que es algo que yo siempre digo que el NB16 radio río cuarto siga siendo su amor de toda la vida que lindo eso es lo que nos parece que es gratificante que sirvamos que seamos un medio de servicio y lo que hacemos siempre que lo agradezco y lo valoro en vos porque también sos una profesional junto a tu equipo tu familia en la comunicación y que siempre nos demos una mano porque los años nos hacen que cada vez tenemos que ser mejores y por tener 70 años no somos ni mejores ni peores somos uno más y queremos sumarlo a todos los medios que todos puedan sentir que su medio es el amor de toda la vida que lindo claro que si bueno nos pasa a nosotros también esta radio y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor así que me alegro muchísimo de estos 70 años primeros 70 años porque van a cumplir muchísimos más muchos más LB16 y la gente que allí trabaja un abrazo enorme para todos sé que son muchísimos así que los abrazamos a todos desde aquí feliz cumpleaños que los festejen que los celebren porque 70 años son un montón un montón y hay que festejarlo te agradezco inmensamente este gesto tuyo este llamado porque a la radio lo hacemos entre todos y estas son las cosas que vos me decís tus palabras las que me permiten decir apenas terminemos esta comunicación voy a luchar por 70 años más yo no los voy a tener en los 70 años pero los que vienen que se contagien de esta pasión de la vida que se contagien de la pasión de la comunicación así que yo estoy inmensamente agradecido por tu tiempo por tenernos en cuenta y vuelvo a firmar el compromiso Eli para lo que haga falta para vos para tu medio siempre vamos a estar brindándoles una mano muchísimas gracias el amor el cariño que le tengo a ustedes es mutuo así que para lo que necesiten nosotros también aquí desde general de esa con lo que ustedes cuenten nosotros aquí estamos para ofrecerlo así que un gusto haberte tenido hoy y que me hayas contado todo esto tan lindo de la radio que por ahí los más jóvenes desconocen pero que en mi caso lo he vivido LV16 acompañándome en los viajes a Río Cuarto a estudiar en esas noches largas de estudio siempre ustedes allí con buena música con lindas palabras estuvieron y son parte de mi vida también así que feliz cumpleaños y nos encontramos pronto si Dios quiere por supuesto que así va a ser firmo el compromiso vamos a seguir haciendo esas mismas para seguir generando en próximas generaciones ese bienestar que sentimos Eli el cariño grande y muy agradecido por tu tiempo los queremos muchísimo un abrazo un abrazo Maxi ¡Suscríbete al canal!